Música Desde mero abajo he comenzado y aquí sigo el pie Mi amor de talento y la envidia no nos desate He pasado guerras, he pasado cosas Vida peligrosa, mi vida mafiosa Así es esto solamente lo que toca Carpito mojado se enrió bravo, así se me vio En el operativo me interciaba un cuerno alto con El cartel del Golfo, esa es mi bandera Seguiremos firmes hasta que me muera Rango base no lo dejo, soy de guerra La clase pisaba por errores pero fue en prisión Que sentí cabeza y amistades me forjé mejor Con la cara en alto cumplí mi condena De hecho de todo es historia seria No me arrepiento de todo, de las cosas las hago a mi manera Salí conectado, buenos amigos los que hice ahí En esa escuelita me graduaba inteligencia, sí Dentro de la mafia en la vida recia Hoy me ha gustado, eso es lo que pesa Somos todos, somos uno, ese es el lema Corren limitotes y me sacan de río bravo Pues cada quien su historia yo no paro y si me jore Todo el mundo gira y te da la vuelta No se le esperaban pero estoy de vuelta Soy el morro que miraron y mi mano ya no la doy a cualquiera Y ahí le hago un saludo para el I, para Chavana, para el Monkey, para su carnal Juan Martín Marquitos, Jonás y Pechuga Y puro golpe de guerra suena compa morro ¡Ánimo! Es en el llamado el señor que tiene el mando hoy Señor 19 no le fallo y estoy al millón El 49 comandante ardilla Siempre yo le apoyo y yo en la gavilla No defraudo su confianza y respeto aquí siempre se le brinda Le limpio mi amante porque fue lo que se me asignó Con el 7-5 representando al grupo escorpión Pasaron varios meses y se los corrimos Le dimos batalla y los recorrimos Demostraba valentía y talento atacarle al enemigo Ganamos terreno y me regresan a mi pueblo pues Ordenes del jefe ahora solo respaldarlo a él Jefe 19 lo que se le ofrezca Yo le pongo el pecho, corto la pechera Antibalas especiales le saltamos para aquel que si lo ofenda Jefe 18 de los escorpiones de gracias doy Bien agradecido sabe que yo estaré al millón Descarte del golpe o estoy donde sea Con mi carnalito abundido me deja Aquí andamos a la orden con el jefe se nos mira y nos respeta Mi compa coreano ya nava solo está al millón Sabe que lo aprecio y donde sea sabe que yo estoy Pura adrenalina corre por mis venas Ni ni por un lado ese no le piensa Puro cártel, puro golfo, nuestra gente se respeta Camila y mi junior el cariño que valoro yo Que les quede claro que por ellos y todo lo doy Y mi santa muerte siempre va en mi pecho Me brilla en oro, ella es mi amuleto Soy el morro de mostré, por eso ahora he ganado lo que tengo Música 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 Música